El tres veces campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen es portada de la famosa revista Time. En la entrevista de la gigante editorial, Max habló sobre su niñez y los objetivos que se le plantearon para llegar a ser líder en la F1. En la edición, se habló de cómo la F1 necesitaba una cara refrescante luego del dominio de Sebastian Vettel y Leo Isamilton, enontrándola en el holandés, quien ahora apunta a romper todos los récords, siendo tricampeón a sus 26 años de edad. La vida del pilote de Red Bull siempre estuvo ligada al automovilismo, debido a que su padre, Jose Verstappen, también corrió. Señaló que no siempre estuvo interesado en seguir los pasos familiares e incluso piensa, a la distancia, que su papá, quien no forjó en el deporte motor, lo consideraba un vago. Desde muy pequeño vi a otros niños corriendo, jugando, sin pensar realmente en el futuro. Pero mi papá tenía un plan, para mí, y tuve que ceñirme al plan, aseguró en entrevista con la revista Time. Verstappen llegó a la F1 a los 17 años de edad, convirtiéndose en el piloto más joven en la parrilla internacional. Estuvo una temporada y media en Toro Rosso, para luego saltar a Red Bull, 52 victorias, 96 podios y 3 títulos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!